Oye, llevo el azúcar mami Sabroso Oye Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Oye Morena, llegó la hora de mover ese cuerpo ahora Como lo haces, como lo mueves Como lo haces, como lo mueves Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora Morena, llegó la hora de enseñarme tu azúcar ahora Donde lo tienes, donde lo escondes Donde lo tienes, donde lo escondes Esa Morena me invitaba a la pista de Guarachán Y en medio de la pista se puso a meñar Moviendo los brazos, de aquí pa' allá La cintura y la cadera, sin parar Y todo el mundo en la pista se puso a imitar Grande y chiquito, a vacilar Los pasitos de la Morena, de allá pa' acá Porque vieron que esa hembra tenía azúcar 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 Bueno muchachos La Morena está en la pista Y la fiesta está encendida Aquí el que no baila es porque no tiene zapato Y oye como dice Toro Como lo haces Como lo mueves Como lo haces Como lo mueves A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar Azúcar Yo tengo azucita Azúcar Yo tengo azucita Oye mira que ya todo el mundo Está bailando el azúcar La venezolana La panameña La puertorriqueña La cubana La española Toro Miguel que baila mi coro Como lo mueves Como lo haces Como lo mueves A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho Pa'lante Azúcar A la izquierda A la derecha En los ojos Arriba En el pecho En el pecho ¡Gracias!